12 minutos de la tarde, gracias por continuar con nosotros. Vecino peligroso, así era llamado un hombre que en el día aparentaba ser un amable vecino, pero en las madrugadas salía de su casa y se internaba en el monte para transformarse en un temido secuestrador y en un asesino. Esto es exclusivo de Noticias Caracol y nos lo cuenta César Chaparro. César. Vanessa, tal evidente, es este hombre conocido también con el alias de El Cucho. El Cucho fue uno de los más peligrosos integrantes del ELN, fue infiltrado también por un agente de inteligencia de la policía de Caldas, quien incluso lo grabó en el monte cuando realizaba las extorsiones a médicos, comerciantes y campesinos. En esta casa para la policía vivía uno de los más temidos criminales al servicio del ELN. Para algunos familiares y amigos, era el amable vecino de un barrio de Manizales, que en las madrugadas salía a trabajar. Incluso lo recogían en una camioneta que él aseguraba era de su empresa. Pero la realidad era otra. Para los agentes de inteligencia de la policía de Caldas y Tolima, el hombre es alias Cucho, el jefe máximo del ELN en la zona. Cuando acercan la imagen de la cámara, los investigadores aseguran que el delincuente está sacando de su casa lo que parece ser su subametralladora personal. La misma camioneta es grabada por varios barrios de Manizales y de zonas rurales cercanas. Luego que ha recogido a sus hombres, se suben a las montañas en límites con Tolima, visten camuflado y comienzan a efectuar las llamadas extorsivas a los campesinos, profesores y médicos de la zona, como lo grabó el agente que por casi dos años infiltró la organización. Él mismo sabe que lo tratamos con un debido respeto, referente a que usted es un líder, un docente en la zona que es muy neutral. En este caso, el delincuente le está pidiendo que lleve unos medicamentos para tratar la lesmaniasis de cuatro de sus hombres, o de lo contrario, lo amenazan con asesinarlo. Escúcheme bien, Lisandro, comuníquese ya mismo con el médico. Fíjale que usted no trabaja ni tiene ningún vínculo con nosotros. Si usted está haciendo eso es un favor igual que él. Luego, el mismo agente, que ganó la confianza al jefe de la banda, lo acompaña hasta el sitio donde montaron el campamento. Allí, alias El Cucho, le revela las zonas donde sus casi 50 hombres extorsionan y asesinan. Gracias a estas infiltraciones en las montañas de Tolima y Caldas, y a los seguimientos de los agentes encubiertos, le quitaron la máscara al que señalaban era el buen vecino de Manizales. Desarticulamos una estructura que estaba al servicio del ELN en los departamentos de Caldas y Tolima. En total, dos integrantes de la organización fueron detenidos. Dice la policía de Caldas que con la desarticulación de esta organización y la captura de alias El Cucho, se podrán aclarar los asesinatos de aproximadamente 25 personas en menos de dos años en el Tolima y Caldas. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.